¡Suscríbete al canal! Lo que quiere decir que no necesita ninguna instalación Simplemente crearnos una cuenta y ponernos a jugar ¿Y de qué va este juego? Es un RTS online por turnos que mezcla las batallas estratégicas con las cartas Es decir, cartas coleccionables al más típico juego donde coleccionan las cartas Y esas cartas son las unidades y aparte tienen las habilidades propias de cada carta En el juego podéis luchar contra la IA, es decir, una campaña de single player O podéis jugar en el multijugador De momento aún no se pueden quedar las personalizadas para jugar contra amigos Pero según está visto parece que se va a implementar pronto Y las características claras del juego son Que coleccionas unidades para construir un ejército personal Es decir, personalizas tu propio ejército según vayas avanzando y desbloqueando unidades Consigues cartas de mando que te ayudarán a tener nuevas acciones dentro de la batalla Como por ejemplo pedir un ataque aéreo o hacer un sabotaje Tiene unas campañas muy buenas en PvE, el juego bastante adictivo, me está gustando mucho Simplemente para hacer un buen ratejo Compites en otros jugadores en duelos por turnos Tienes que subir de nivel y desbloquear nuevas características y unidades según vas subiendo de nivel Y haciendo tu propio, cambiando tu ejército, poniendo más infantería o más tanques y todo esto Como bueno es completamente gratuito Y se juega directamente desde el navegador como ya he dicho No hay que instalarlo, nada Así que os recomiendo que lo probéis Ahí en el enlace del vídeo tenéis el link para que podáis probarlo si queréis La campaña, la campaña, el trasfondo del juego Es una campaña PvE donde se desarrolla en batallas clave que ocurrieron durante la segunda guerra mundial Y ahí podéis participar y poner a maquinar y trabajar vuestro coco para que veáis como funciona la cosa Después tenéis el juego, el mapa de cada batalla está dividido en tres columnas En la parte baja está vuestro cuartel general, en la parte de arriba vuestro cuartel general enemigo Y digamos que el trasfondo del juego es que tenéis que eliminar los puntos de comando Esos que aparecen aquí en la derecha que yo veis que tengo el de abajo, soy yo, no tengo nueve y el enemigo tiene ocho Pues tenéis que eliminar y poner totalmente a cero para digamos que el enemigo pierda Podéis hacerlo de varias maneras, haciendo que lo caste más O una vez que tenéis vía libre y visión sobre el cuartel general enemigo Eliminando, disparando, atacando su cuartel enemigo Disparándole, elimináis sus puntos de comando Como podéis ver aquí en la partida que se está viendo Dejándose los a cero y con lo cual ganaréis la partida y obteneréis los beneficios El mapa está dividido en tres líneas como he dicho Y entonces pues no tenéis muchos unidades que pensar Pero sí que con la combinación que hagáis de cartas y de unidades Os dará mucho juego para la estrategia y sobre todo a los otros juegos Al ser tan poquitas unidades tenéis que pensaros muy bien cómo hacer las cosas Porque según vayáis subiendo de nivel Se van poniendo más dificilillas, más complicadas Y hay que hacer mejores combinaciones Y la verdad que el juego es bastante adictivo Y me está gustando mucho Yo recomiendo a los que os gusta la estrategia por turnos que lo probéis Porque como veis no tiene ninguna complicación Eso sí, lo malo que está en inglés Tiene un completo tutorial que os ya pone Digamos sobre el fondo de lo que es el juego Para que lo podáis entender Y rápidamente, no sé, en un ratito Si no habéis jugado nunca Yo no soy muy jugador de este tipo de juegos Pero esto lo he decidido probarlo Y en un ratito le he pillado ya el truquillo Poquito a poquito vas mejorando y todo esto Y aunque estás acostumbrado ya al tipo de juegos por turnos Pues ahora resulta muy sencillo Y a todos aquellos que hayáis jugado al Panzer Generals Pues lo tenéis ya mucho más que fácil Por decirlo así Como podéis ver Las batallas son totalmente por turnos Podéis hacerse movimientos Utilizando las cartas Si no os gustan las cartas que tenéis Podéis pedir más cartas que se los manejen Eso costará puntos de comando Que es lo importante Lo importante de los puntos de comando Podéis pedir los resuplis en el momento adecuado Y todo esto Así que yo os recomiendo De verdad que lo probéis Porque es un juego muy divertido Me ha gustado muchísimo Y que la verdad Es por daros un aire nuevo Para que veáis nuevas cosas Y que ya sabéis que siempre me gusta Traeros siempre que sea posible Algo bueno e interesante Y esto me ha parecido mucho que lo he hecho Como podéis ver la batalla Es utilizar bastante la cabeza Y mover las unidades en el momento adecuado Aún así Sacrificar unas Para que otras puedan llevar a cabo su cometido Como podéis ver aquí en la batallita Y la verdad que me está gustando mucho Porque aparte de las batallas Pues el tener que formar tu ejército Con parte de nuevas unidades Según vas subiendo de nivel Desbloquear nuevas unidades Yo hace poco conseguí este Panzer 3 Lee Perdón Este M3 Lee Que me ha Me ha salado bastante la vida Porque tenía un Stuart Que la verdad que bastante flojeras Pero el combinando El saber combinar las unidades Y los ataques Y moverlas y todo esto Pues le da un toque estratégico Bueno Que el juego lo requiere Y Y la verdad que tiene un puntazo Yo os recomiendo que lo probéis Porque en total Nos va a costar ni tiempo Ya os digo Nos va a costar ni nadie que sacarlo ni nada Y nada Pues aquí os dejo un poquito con la batalla Para que la veáis Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle a like Favoritos Y compartidlo Así que hasta luego Adiós Aquí Corvo Espero que disfrutes la batalla ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.